Me dejó Fue mi alegría cada día El pretexto en mi sonrisa Y el calor de una caricia De sus manos Era llena de amor Y su sol Se reflejó entre mi ventana Recostándose en mi almohada Iluminando y dando calma A la lluvia que en mi vida habitó El cielo y el mar Ternura y sinceridad Fuiste más para mí que vivir Desde el día que te conocí Alegria en tempestad La razón para amar Vi mi tiempo correr al revés Fui un niño a tu lado otra vez Me dejó Jardín de rosas en desierto Una historia y su recuerdo Noche clara que a lo lejos Reflejó una esperanza de amor Y soy yo El que grita y desespera En el cielo de tu ausencia Pido a Dios que me devuelva Tu sonrisa y tu calor El cielo y el mar Ternura y sinceridad Fuiste más para mí que vivir Desde el día en que te conocí Alegria en tempestad La razón para amar Vi mi tiempo correr al revés Fui un niño a tu lado otra vez Mi cielo y mi mar Ternura y sinceridad Ternura y sinceridad Fuiste más para mí que vivir Desde el día en que te conocí Alegria en tempestad Mi razón para amar Convertiste el desprecio en amor Mi tristeza en una ilusión Mi cielo y mi mar Mi instruction de ermita Mimber Mi Mi Y Mi Gracias por ver el video